Venía bajando del cerro en su cuaco cimarrón Huyéndole a aquel teniente, al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachos es que el viejo era huevón Paulino sembraba motas en el barranco del cerro Y nunca se imaginaba que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales lo traían al puro pedo Les preparó la emboscada a lo largo del camino Se metió dos pericasos y también un trago de vino Van a saber esos guachos quién es el viejo Paulino La emboscada a lo largo del camino